El tema de la remoción del fiscal electoral Pedro Pablo Chirinos va a dar mucho de que hablar. Por eso, en 60 segundos les compartimos las principales lecturas de este espinoso tema. El que hayan entrado a la fuerza, armados, a desalojar a Chirinos de sus oficinas, a cambiar la chapa sin darle explicaciones, es un mal augurio del tono que pueden tomar las elecciones del próximo año en Sonora. Les guste o no a muchos, la eficiencia en el trabajo de Chirinos está a la vista, al menos mucho más que otras fiscalías que no más no dan una. Los que saben dicen que todos los caminos conducen a la vicefiscalía de averiguaciones previas, que es donde se maquinan este tipo de travesuras. Que Chirinos no es una perita en dulce y puede que se venga un salpicadero por todos lados en los próximos días. Agarren su lugar. Saludos. Chirinos no es una perita en dulce y puede que se venga un salpicadero por todos lados en los próximos días. Gracias.